Hablar de Rubens es hablar de la figura más notable del barroco flamenco. Rubens fue una personalidad absolutamente notable en el círculo artístico, no solamente de Flandes, sino de toda Europa, por su carrera como diplomático, por su servicio para la corona española, para el rey Felipe IV, fundamentalmente, que además configuró una serie de motivos iconográficos que fueron o se convirtieron en imágenes peregrinas. Hechas en Europa con motivos religiosos, civiles, retratos o martirios y vidas de santos, llegaban al nuevo mundo a través de libros, de estampas, de dibujos que inspiraron a los grandes maestros de la pintura virreinal. Pero en esta ocasión, en el Munal, recibimos una obra ejemplar, El Martirio de San Andrés, pintado un año antes del fallecimiento del artista. Es muy interesante subrayar que esta pieza jamás había estado en la Ciudad de México. ¿Cuál es el gran acierto de tener esta obra que viene de la Fundación Carlos de Amberes de Madrid en el Museo Nacional de Arte? Crear precisamente un diálogo a partir de todos los grandes motivos del barroco europeo que influyeron en artistas virreinales que tenemos en el Museo Nacional de Arte. Es decir, es una exposición de diálogo, de vasos comunicantes, de unión, de dos latitudes que a través de una obra ejemplar podemos decir un solo cuadro, pero un solo cuadro que abre múltiples caminos de interpretación, de análisis, de gozo estético y, por supuesto, de comprensión y orgullo para nosotros en México. Esta exposición, que estará abierta al público hasta el 8 de diciembre de este año, por supuesto, resalta y destaca la presencia de una obra internacional, pero la intención es, por supuesto, abrir estos diálogos con el público que nos visita para poder encontrar estos temas que unen a dos continentes.